El diagnóstico de la disbiosis es fundamentalmente clínico, sin embargo, y cuando digo fundamentalmente clínico es porque puede hacerse tratamiento empírico, sabiendo que un tratamiento, lo menos, y esto es un pequeño mensaje, o un pequeño metamensaje a ciertos amigos, compañeros, sabiendo que lo menos que tiene que utilizar un médico para tratar la disbiosis es antiácidos y antibióticos solamente. Entonces, se puede tratar de manera empírica la disbiosis cuando se utiliza una combinación de algunos agentes que puedan manejar bacterias, hongos e incluso controlar ciertos parásitos, porque cuando se disminuye la población de hongos puede aumentar la población de parásitos. Desde el punto de vista nutricional, las dietas bajas en carbohidratos son las que mejor, las que más le favorecen a la integridad intestinal. Un tema es la dieta baja en carbohidratos y otra es la dieta carnívora. La dieta carnívora normalmente suele ser más difícil de mover intestinalmente, intestinalmente, por lo que a veces las personas que son estrictamente carnívoros, pues se les hace más difícil mover y tener evacuaciones diarias. Entonces, pescados. No necesariamente, pero mezclar la mayor cantidad de proteínas donde quizás carne no sea el 100%. Es eso, de hecho, no hay una regla, porque incluso la misma flora intestinal o la microbiota humana, no solamente la intestinal, depende de muchos factores que son factores biológicos de la persona, hasta ambientales.